¡Háblame de Shang-Gae! ¿Otra vez? ¡Otra vez, otra vez! Me encanta oír de la diosa de la luna. Cuéntame, mamá. Cuenta una antigua historia Sobre un verdadero amor Fue entre Shang-Gae y Ho Chi Gran amor ¿Gran amor? Ideal Mase llave de hombre baje Para la inmortalidad Flota lejos de su amor ideal Y hoy lo espera ahí En la luz lunar Y allá es donde vive ahora En la luna Y el conejo de Jade es su única compañía ¿Por qué? Porque Ho Chi murió aquí en la Tierra Y cuando ella llora Sus lágrimas se hacen polvo de estrella Van helando A su amor ideal Lo espera ahí En la luz lunar Por siempre Por siempre No 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 ¡Gracias!